Hola amigos de la EUDE, en este nuevo relato olvidado de la historia vamos a hablar de un genio táctico que contribuyó a toda la campaña del general San Martín tanto en el cruce de los Andes como posteriormente en el sur de Chile. Vamos a hablar nada menos que de Juan Gregorio de las Heras y el combate de Curapalismo. Y para entrar un poquito en la historia, recordemos que el 18 de enero Las Heras cruzaba la cordillera por Upayata, uno de los seis lugares donde se trataba de engañar a los realistas y el 4 de febrero ya tenía una acción heroica su segundo jefe, el mayor Martínez cuando derrotaba a los realistas en Guardia Vieja y permitía que las columnas siguieran desembocando. El 7 de febrero dentro de la columna del brigadier Soler ya se juntaban todas esas columnas con la columna de O'Higgins donde iba San Martín para liberar en Chacabuco el 12 de febrero la primera acción heroica y comenzar a liberar Chile del yugo realista. En esta batalla nos llegaron 800 jinetes del comandante Baraniau que junto a las tropas del coronel José Ordóñez se fueron resguardando y se dirigieron hacia el sur de Santiago de Chile, hacia el sur de todo su lugar para ubicarse en la localidad de Concepción y fortalecer todo lo que era Talcahuano. A partir de que los patriotas se dieron cuenta de este refuerzo y que recibían refuerzos por mar en todo lo que es Talcahuano se decidió formar una división para dirigirla hacia el sur y nada menos que ponerla a órdenes en ese momento del coronel Laceras. Muy bien, para que ayudados por las tropas que habían cruzado por el sur, por el paso del planchón del teniente coronel Freire se juntaran ambas y lograran sofocar y reprimir y neutralizar cualquier intento venido desde el sur de que afectara a las tropas patriotas. Se organiza esta división, como ya les dije, con el teniente coronel Melián como segundo jefe de Laceras y se conformaba esta pequeña tropa con el batallón 11 del general Laceras, el del coronel Laceras en esa época, el tercer escuadrón de granaderos a caballos, un piquete de dragones, cuatro piezas de artillería y 40 milicianos. Alrededor de 1.200 hombres que se dirigían para controlar cualquier intento de movimiento para volver a lograr que los realistas tomaran lo que era Chile. El 31 de marzo, luego de haber iniciado una marcha casi inmediatamente después de Chacabuco, esta división franquea el río Maule y luego de haber recorrido 240 kilómetros se reúne con Freire. En las vísperas del 4 de abril, Laceras ocupa una localidad alrededor de un molino muy conocido llamado Curapaligüe. ¿Por qué Curapaligüe? Curapaligüe, tal cual el barrio que hay en Bahía Blanca, que significa cancha de chueca. ¿Qué es la chueca? Para que ustedes tengan idea, es un viejo deporte traído por los españoles muy similar al hockey inglés. Muy bien. A sabiendas que estaban en Talcahuano las tropas realistas, Laceras toma sus precauciones para esta forma de acampar y no hace un asentamiento a la ligera, sino que prevé que alguna acción iban a hacer los realistas. Ordoñez, que estaba a cargo de las tropas en Talcahuano, trata de sorprenderlo enviando a su segundo, al sargento mayor José Campillo, con 600 infantes, 109 jinetes y dos cañones, atacándolo a la una y media del 4 de abril. Muy bien. Cuando se inicia este combate, las tropas patriotas habían organizado unas avanzadas muy bien pertrechadas utilizando los costados de las casas que se encontraban en proximidades de este molino y reciben el fuego de las tropas realistas que trataban de sorprenderlo durante la noche. simulan que se repliegan y atacan a los costados de estos flancos, ayudados por estas avanzadas que habían realizado en ambos costados del camino que se dirigía a la dirección de este famoso molino que dio origen al combate. Las tropas realistas, creyendo que se replegaban, avanzaron denodadamente y al llegar al fondo de este cuadrado, de esta formación que habían dispuesto las tropas patriotas, se dan cuenta de que estaban fortificadas debidamente y que los estaban rechazando. Se inicia una dura pelea, un gran enfrentamiento entre ambos hasta llegar hasta el combate a Bayoneta entre unos y otros y una hora antes del amanecer, recordemos que había empezado el combate a la una y media de la mañana, una hora antes del amanecer, las tropas realistas a órdenes de Ordoñez reciben la orden de retirarse, pues no lograban ni siquiera amedrentar a las tropas patriotas y estas mismas las estaban combatiendo debidamente. En esta retirada forzosa, lograda por parte de las tropas patriotas, hizo que esa retirada se precipitara a una fuga, haciendo que los propios realistas dejaran 10 muertos, 7 heridos, 2 cañones y pudieran tomarse hasta 10 prisioneros. Las bajas patriotas fueron mínimas, pero la mejor consecuencia de todo esto fue que Las Heras, más allá de demostrar su habilidad táctica, que le valió su próximo ascenso a general, ocupó la ciudad de Concepción, que era clave para neutralizar cualquier acción desde Talcahuano. Esto es un ejemplo más de cómo el general San Martín había instruido a sus oficiales y a su gente para lograr que ante cualquier desaveniencia, como fue un ataque nocturno para el cual habían preparado estas avanzadas, les permitiera derrotar y evitar que los realistas se hicieran fuerte en esta localidad. Les agradezco la presencia y Dios mediante los invito al próximo relato olvidado de la historia. Gracias por ver el video.